Mira que chulos los panes, hagamos unos con gallina, ay que hermosura, mira Bueno, te voy a hacer tu pan hija porque si no, te vas y no, lo voy a hacer así Te vas y no, y no comes Yo te lo voy a hacer Ven que mamá Porque vos te dedicas a otra cosa, está bien así de estos que te le pongas? Si, así está bien Y quieres que te le ponga bastante pollo o poquito pollo Mira, está bien esta alita, tiene pechuga Ok, le pongo ropejo de pechuga, mire, está bien así Le ponemos juguito Bueno, mi linda gente, estamos haciéndola Comiendo gallina porque no es necesario que sea navidad para comer, para comer gallina ¿Quieres que le ponga más juguito o está bien así? Si, mamá, más juguito ¿Más juguito? Ok, gracias mamá Si, si, Dios les bendiga a mis lindos corazones Estamos haciendo la cena Se nos antojó comer gallina desde navidad y bueno, falta mucho, verdad? Pero pues, la estamos comiendo, ya la hicimos Nos quedó bien sabrosa Aquí ya está, ya casi la estamos terminando Pero quería mostrar un poquito de video para ustedes Dios les bendiga A todos, bendiciones, bendiciones